Tengo que ser sincero contigo, la falta de oportunidades está perjudicando mi carrera, así que me gustaría marcharme y empezar de nuevo. Por favor, deja que me marche para tener más minutos. ¿Qué le decimos, tío? ¿Qué le decimos? ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Real Valladolid. ¡Hostia! Bueno, bueno, es que estoy un poco alterado porque la verdad es que está siendo un buen día. No me esperaba que iba a tener toda esta felicidad interior, todo este karma, todo este nirvana. Estoy... Pero vamos a dejar esto de lado y vamos a lo importante, suscríbete. Estoy cansado de decir que te suscribas de una vez a este canal porque hay mucha gente que ve los vídeos y no se suscribe. Y sé que los estáis viendo porque yo lo sé todo y os vigilo. Cuando dormís, ahí estoy yo. Venga, hombre, terminad con esta farsa y dadle ya de una vez al botón, hombre. Al de like, al de suscribir y todo. Hacedme una donación de 500.000 euros, que soy el nuevo Paco Sanz. Habíamos dejado el último episodio del Modo Carrera, la verdad, partiendo bastante la pana. Estamos quintos a la posición, 12 partidos jugados, 7 ganados, 2 empatados, 3 perdidos, 23 puntos. Y como estamos en Europa, creo que ha llegado el momento de decir hasta aquí, que se termine esta serie ya. Bien, mi misión aquí ha terminado. ¿Cómo que su misión ha terminado? Si usted aquí no ha hecho nada. ¿Usted cree? Nos toca jugar el Mendizorroza contra el Deportivo Alavés. No veo otra cosa que una victoria aquí, la verdad. Vamos de humildes, pero en realidad no lo somos. Una cosa es lo que decimos en rueda de prensa y otra cosa es lo que pienso. Es lo que pasa en el mundo de fútbol. Si no puedes aceptarlo, coges y te vas. Por cómo salimos, es que somos bestias pardas. Todavía no hemos salido a la pelota. Vámonos, vámonos, por favor. Por favor, por favor, vamos a hacer a Guarrísima. Joder, qué cagada. Qué cagada, tenía que haber tirado, macho. Pues final de la primera parte y la verdad es que hemos tenido dos tiros a puerta y el Deportivo Alavés no nos ha hecho nada. Está siendo un partido de mierda, un partido de mierda. Vamos a ser claros, ¿erradísimo el Alavés o soy yo? Unal, sálvame de esto. Uy, mi madre. Madre mía, Unal, qué sexy. Nada, Jatem le pesa el culo, ¿eh? A Jatem le pesa el culo. Noticia de última hora. Vamos a sacar al plano de media punta. Sergi Guardiola, que le vamos a dar una oportunidad arriba por Unal. Y Steven Plaza en banda. Llamadme loco, pero tiene muchísima más velocidad que Waldo. Y vamos a intentar aprovechar eso. Uy, ese pase de mierda. Igual tenía que haber tirado con Sergi Guardiola. Es que soy muy malo, ¿eh? Soy muy malo. Se me ha lesionado porro y he hecho los tres cambios. No te creo, menos mal. Menos mal, Masip. Ay, qué putada lo de porro. Espero que no sea nada, de verdad. Bueno, quedan 10 minutos. Encima, el Alavés se ha puesto ahora el modo Dios. No hay manera de quitarle la pelota. Y nos va a caer un gol en el minuto 90. Ya verás. Os lo estoy diciendo ya. Os lo estoy adelantando en el 85. En el 90 me van a meter. En el 91. Os lo he dicho. Os lo he dicho. ¿Cuántas veces os ha pasado esta puta mierda? Venteke. Venteke aquí ahora, ¿sabes? Mi primo Venteke. El Zlatan Ibrahimovic negro. Que te mete la patada esta de Kung Fu como te la mete Zlatan. Pues este lo hace además en el 91. Siendo decisivo y ganando partidos. Y se termina el partido. Es así. Es así esta puta mierda. Levántate, hostia. Que ha ganado tu equipo. Y bueno, la lesión de Pedro Porro, dentro de lo que cabe, no es mucho. Lesión por golpe en el hombro y estará de baja durante 5 días. Por cierto, en otro orden de cosas. Ha habido gente que me ha dicho que use esto. Ojear futura estrella. Esto es lo que hace que salga un juvenil de tu cantera que tiene fama de próxima estrella mundial. Y bueno, pues nos viene bien la verdad. Porque queremos tirar de canterita. Otro entreno. Ahora Tonali sí que nos sube. Por fin tenemos al primer jugador de nuestra plantilla que tiene de media más de 80. Tonali rompiendo moldes. Un puto rebelde entre esa melena y esa media. A mí me tiene loco. Pero jugamos en casa contra el Sevilla. A rezarle a todos los dioses. 1-1. No sé para qué lo he simulado. La verdad, lo podría haber jugado. Pero igual habría perdido también. Pero bueno, no se puede hacer nada. No tienes que vivir en el pasado. Ojito, porque Sergio Guardiola nos vuelve a escribir. Tengo que ser sincero contigo. La falta de oportunidades está perjudicando mi carrera. Así que me gustaría marcharme y empezar de nuevo. Por favor, deja que me marche para tener más minutos. Igual es el momento, chavales, de darle minutos de verdad a Sergio Guardiola. Porque es que, claro, lo estoy viendo y en su contrato pone que va a ser un jugador clave. Un al me está funcionando bien, pero sí que es cierto que cuando no me funciona un al estoy sacando a Steven Plaza. Te agradezco los esfuerzos que has hecho por este equipo y espero que hayas aprendido con esta experiencia. Tu marcha te ayudará a crecer como jugador. Bueno, no quería decirle que se marchase. Obviamente, pues le voy a poner un poquito más, a ver si así se le pasa el cabreo y podemos subsanar ese contratiempo. Steven a punto de 74, eh. Steven es una puta bestia parda. Sergio Guardiola nos decía que se quería marchar y justo ahora, casualidades de la vida, llega una oferta de la Lazio. A mostrar el interés fue el fichaje de Sergio Guardiola por una cantidad de 10 kilos. ¿Sabéis lo que os digo? Yo creo que lo voy a aceptar. Yo creo que lo voy a aceptar porque son 10 kilos que nos va a venir muy bien. Steven Plaza va a arrasar en este modo carrera. Y son 10 kilos que podemos reforzar muchas cosas con eso, eh. Muchas cosas. Así que, chicos, f en el chat por Sergio Guardiola que se marcha del Valladolid lo más seguro. Era inevitable. Y tras aceptar la oferta de traspaso por Sergio Guardiola nos toca jugar en Balaidos contra el Celta. Partido que no podemos perder porque ya nos hemos caído de las primeras posiciones. Y estamos ya un poquito a mitad de tabla, eh. Nos podemos meter en líos. ¿Queréis algo realista? Pues aquí está. Porque realmente nos podemos meter en muchos líos si no empezamos ya a ganar o por lo menos sumar puntos cada partido. Vamos, Enes. Vamos, Enes. ¡Clase turca! ¡Clase turca! ¡Clase turca! ¡Enes Unal! ¡Vamos, coño! 11 goles. Enes Unal en la Liga Santander. Y nos abre el marcador en un partido dificilísimo ante el Celta de Vigo, eh. Partido chunguísimo. Chunguísimo, chunguísimo porque además el Celta en la clasificación está por debajo de nosotros y hay que ganar sí o sí. Y ellos obviamente pues tienen que estar desesperados porque quieren salir de ahí y nosotros no queremos entrar. Vamos, Enes. Que tienes cuerpo. Tienes cuerpo. Tienes más cuerpo que la Guardia Civil. Tienes que aguantar ahí. Bien, 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 bien. Bien, bien, saquecito de banda. ¿Qué haces sacando tú? ¿Y a quién sacas? Es que me pongo muy nervioso, tío. Y hago las cosas rapidísimo y sin ningún control. Bueno, primera parte. Primeros 45 minutos. Gol de Unal que nos está salvando el culo. Ahí están los seguidores del Real Valladolid. Ahí está nuestro goleador. Y vamos a por la segunda parte. Vamos, chavales, eh. Hay que meter el segundo o hay que meter patadas. Una de las dos. Como parece que le queda poco a Guardiola, chicos, hago ya el primer cambio en el minuto 57. Unal por Sergio Guardiola. A mí me hubiese gustado que se quedase. Pero bueno, sí que es cierto que pide ser clave. Y no sabemos si con Steven Plaza chetadísimo como está va a tener hueco en este equipo. Y más si estás en fuera de juego, Sergio Guardiola. ¿Cómo quieres que no te venda si estás en fuera de juego? Bueno, fuera de juego pelado, eh. Fuera de juego peladísimo. Peladísimo. Hay que meterla. Ven, Arfa. Uy, cómo la han sacado. Tony. No te creo. Uy, mi madre. Está Tony Villa en modo odios. De verdad, le hemos espabilado en el anterior episodio. Y tú, fíjate. ¡Mamma mía! Minuto 93, eh. Minuto 93 y se me pone a hacer bicicletas en el área. Menos mal, menos mal, menos mal. Tras la victoria en Balaidos, vamos a por estos entrenos. Tony, una A que está bastante bien, la verdad. Y Steven, Steven, una F y una D. ¡Espabila, Steven! Y ojo, 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 porque ha vuelto el ojeador que mandamos a por la futura estrella. Y nos cuenta que el chico tiene un talento enorme y un futuro de lo más alentador. Como me hayan encontrado un portero, les mato. La plantillita que se nos está quedando en el filial, eh. Tenemos a Rodolfo Gallardo, Rodolfo el langostino Gallardo, que dejó su carrera en la NBA midiendo 1,98 metros para jugar en nuestro equipo. Tenemos a Víctor Manuel, que no aguantaba más. A Ana Belén y ha decidido ser medio centro defensivo. Y tenemos a Jay Bennett, el Bennett, que después de ganar la Red Bull, ha dejado el micro y se ha puesto las botas. Si este no es el equipo que soñáis, yo no sé ya qué hacer con este modo carrera. También os digo, menuda mierda de futura estrella si tiene un potencial de 80. Porque tengo aquí a Víctor Manuel con un 89 de potencial. Y a Rodolfo Gallardo, que yo creo que va a ser el portero del futuro durante muchos años de este equipo, con 91. Que por cierto, estoy viendo que Rodolfo Gallardo es apto, así que lo vamos a subir al primer equipo. Primer jugador del filial que sube al primer equipo. Y chicos, Sergi Guardiola ha sido vendido por 10 millones al Lazio. Se ha hecho oficial ya y la junta directiva reservará 7 millones y medio para mi presupuesto de traspasos en cuanto se abre el periodo de fichajes y demás. Así que en Mercado Invierno vamos a tener 7 millones y medio más por la venta de Sergi Guardiola. Es un jugador que me duele, me duele, porque en la vida real me parece una pasada. Pero en el FIFA tienes detrás a Steven Plaza, que no sé qué le pasa a EA Sport con él. Que el chaval va a crecer como una espuma, porque he estado hablando con algunos de vosotros. Me habéis dicho que crece muchísimo, me habéis enseñado fotos de la media que tiene Steven. Y obviamente, joder, si puedo tener un delantero que va a subir a 90-91, esto es el FIFA, no es la vida real. Obviamente en la vida real no vendería a Sergi Guardiola para el club, pero es lo que hay. Así que con la triste noticia de que Sergi Guardiola nos va a dejar en cuanto se vuelva a abrir el periodo de traspasos, cerramos este último episodio de Modo Carrera. Gracias por el apoyo. Si os ha gustado, suscribiros y dadle like. ¿Y qué cojones me pasa aquí en el puto pelo? Tengo aquí una puta mierda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!